Manda tu Espíritu, abre mi corazón, para contemplar tu Palabra, caminar en tu luz. Manda tu Espíritu, inunda el corazón, y escuchar tu Palabra, caminar en tu luz, para ser como Jesús. Manda tu Espíritu. Con el tema, siento compasión de esta gente. Los invito a que nos dispongamos a entrar en la dinámica de oración del Alexio Divina, a que dejemos las cosas, los ruidos exteriores e interiores a un lado, y tengamos paz interior, paz exterior, para poder entrar en contacto con la Palabra de Dios. Hagamos nuestra esta oración al Espíritu Santo, y adentrémonos en el misterio de Dios por medio de este canto. Ven Espíritu, ven Espíritu, Ven Espíritu, ven Espíritu, Pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más vivir. Yo quiero amar, yo quiero ser, aquello que tú quieres, Pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más vivir. Ven Espíritu. Ven Espíritu Creador, Enciende tu luz en nuestras mentes, Infunde tu amor en nuestros corazones, Y danos fuerza en nuestra debilidad, Y a siempre nuestros pasos hacia ti. Amén. Escuchemos ahora atentamente la lectura de esta Palabra de Dios. Del Evangelio de San Marcos Por aquellos días, se reunió de nuevo mucha gente, Y como no tenían nada para comer, Llamó Jesús a los discípulos y les dijo, Siento compasión de esta gente, Porque llevan ya tres días conmigo y no tienen nada para comer. Si los envió a sus casas en ayunas, Se desmayarán por el camino, Pues algunos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron, ¿Dónde podremos conseguir pan en este lugar deshabitado, Para dar de comer a todos estos? Jesús les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Ellos respondieron, Siete. Mandó entonces a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los siete panes, Dio gracias, Los partió, Y se los iba dando a sus discípulos, Para que los repartieran. Ellos los repartieron a la gente. Tenían además unos pocos pescados. Jesús los bendijo, Y mandó también que los repartieran. Comieron hasta hartarse, Y con lo que sobró, Recogieron siete cestas. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió. Subió enseguida a la barca con sus discípulos, Y se fue hacia la región de Dalmanuta. Palabra de Dios. Los invito a que meditemos en esta palabra de Dios que hemos escuchado. Este texto del Evangelio de Marcos, Lo encontramos denominado como una multiplicación de panes milagrosa. Un acontecimiento milagroso de Jesús. Es la tercera sección principal del Evangelio de Marcos. Es la segunda narración también de la multiplicación de los panes. Interesante este texto, Que vale mucho la pena poder ir descubriendo poco a poco. Comienza Marcos diciendo, Por aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada para comer, Llamó Jesús a los discípulos y les dijo, Siento compasión de esta gente, Porque llevan ya tres días conmigo, Y no tienen nada para comer. Comienza el texto con la iniciativa de Jesús. Jesús mira la necesidad de su pueblo, Llevan tres días con él en el camino, Y les da compasión, Porque no tienen alimento, No tienen que comer. Seguro ya estos tres días, Tres días han acabado con sus víveres, Y Jesús ya está notando el desaliento, Tal vez la pereza, Tal vez el pesar del camino, Y además si nosotros hemos tenido algún ayuno de un día, Pues descubrimos que hasta los ánimos se van bajando, Y hasta el humor cambia, Porque no hemos comido. Bien, pues Jesús nota todas estas cosas, Y Jesús no se queda indiferente, Ante una necesidad básica, De la fisiología del hombre, Necesita el hombre que comer, Para poder continuar el camino. Esto nos hace referencia un poco, Si lo podemos analogar o comparar, Con el pueblo que peregrina en el desierto, Cuando Moisés lo saca de Egipto, Y el pueblo tiene hambre también, Después de mucho tiempo de caminar, Y Dios se compadece de su pueblo, Les da el maná en el desierto, Les da las codornices, Y le pide a Moisés que toque una roca, Para que de ella mane agua, O surja agua, Es decir, Dios siempre provee a su pueblo, Jesús es entonces, Este Dios encarnado, Que muestra la misma compasión, Que tuvo con su pueblo, En el desierto, Jesús siente compasión, De la gente que lo sigue, Pero ahora Jesús, Al igual que en la liberación del pueblo de Egipto, Dios llamó a Moisés, Jesús ahora llama a sus doce apóstoles, Jesús llama a las columnas de la iglesia, A las rocas de la iglesia, Y les pide que se acerquen, Y les pregunta, ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Para que coman, Porque ya llevan tres días con nosotros, Si los enviamos a sus casas, Se pueden desmayar por el camino, Y quien sabe si lleguen, Y los discípulos le dicen a Jesús, Bueno y de donde vamos a sacar pan, Para que todos ellos coman, Los discípulos, Lejos de darle una respuesta favorable, A una solución, Le dan un problema, Y de donde vamos a sacar, Para darle de comer a esta gente, Jesús no se detiene, Ante el asombro, Ante las dudas, De los apóstoles, Sino que Jesús, Inmediatamente da la solución, Bueno pues, ¿Cuántos panes tienen? Y responden ellos, Siete, Entonces Jesús ordenó a la gente, Que se sentara en el suelo, Tomó los siete panes, Dio gracias, Es decir, Elevó a Dios una oración, Que el pueblo conoce, Partió los panes, Y se los dio a los discípulos, Para que los discípulos, Lo repartieran a la gente, Y esto hicieron ellos, Luego tomó unos pocos pescados, Los bendijo también, Es decir, Jesús ora a Dios, Y después manda a que se repartan, Todos comieron hasta saciarse, Dice el texto del evangelio, Y de lo que sobró, Recogieron siete canastos, O siete cestas, Cuando Dios interviene, En favor de su pueblo, Ante una necesidad apremiante, Cuando Dios interviene, A favor de los que tienen, Hambre y sed, El Señor es generoso, Y da en abundancia, Ante la incredulidad, De los discípulos, Ante la incredulidad, Del pueblo, Dios siempre alimenta, Dios siempre provee, Dios siempre es providente, Con sus hijos, Con su pueblo, Hagámonos una pregunta, Nosotros, Le respondemos a Dios, Con generosidad, Ante tantas bendiciones, Y tantas providencias, Los que comieron, Dice el evangelista Marcos, Eran unos cuatro mil, Comieron muchísimos, Muchísimos, Y sobró, Después de hacer el milagro, Jesús sube a la barca, Con sus discípulos, Y se va a la región, De Dalmanuta, Que es lo que descubrimos aquí, Jesús está trabajando, Jesús está, Y es itinerante, Va de un lugar a otro, ¿Cuál es la misión de Jesús? Instaurar, Construir, Dar a conocer, El reino de Dios, Jesús no descansa, Siempre está trabajando, Esta es una gran enseñanza, Para nosotros, Cuando nos preguntamos, Ante nuestras dificultades, Ante nuestros miedos, Desesperaciones, Incomprensiones, Aparentes de parte de Dios, ¿Dónde estará Dios, Que no me escucha, ¿Dónde está que no me ve? ¿O qué es lo que hace Dios, Que no me atiende, Que no me remedia? Pues ante esas dudas, Ante todas estas preguntas, Jesús está itinerante, Jesús está trabajando, Es decir, Nosotros no creemos en un Dios, Que está con brazos cruzados, No, Creemos en un Dios itinerante, Trabajador de todos los días, Temprano, Tarde, Al mediodía, En la noche, Siempre, Jesús está en movimiento, Dios siempre está, Atendiendo a sus hijos, No es un Dios de brazos cruzados, Que interesante texto, Porque Dios siempre provee, Dios siempre sale al encuentro, De sus hijos, ¿Qué necesitamos los hijos, Para que nos demos cuenta, De la bendición de Dios, De su presencia con nosotros? Dios siempre nos habla, Nos habla por las buenas, Dice el Papa Francisco, Nos habla de buena manera, Pero cuando no le hacemos caso, Luego nos anda hablando fuerte, Y entonces vienen, Problemas, Desgracias, Enfermedades, Y cosas terribles, Para darnos cuenta, De que Dios siempre está ahí, Con nosotros, Para escucharnos, Para atendernos, Para consolarnos, Para fortalecernos, La cosa es que nosotros queremos, Que las cosas se hagan a nuestra manera, En el momento en que lo decimos, De la forma en que queremos, Y Dios no actúa así, Dios actúa a su manera, Porque los caminos de Dios, No son los caminos del hombre, Y nosotros tendremos que aprender, A caminar esos caminos de Dios, A descubrir el paso de Dios, En nuestra vida, Y a reconocer a Dios, En nuestra propia existencia, A veces estamos tan metidos, En tantas cosas, En tantos problemas, Que cuando Dios actúa, Ni nos damos cuenta, Que cuando Dios hace, Ni somos conscientes de ello, De cuantas cosas Dios no nos libra, De cuantos peligros, De cuantas calamidades, De cuantas guerras, Nos libra Dios, Pero nosotros nos metemos, A esas guerras, Y nosotros las buscamos, Y nosotros las hacemos, Pero de cuantas, No nos libra Dios, Y cuando ya por fin, Estamos en esas batallas, Porque nos hemos metido ahí, Queremos que Dios, Solucione esos problemas, Y queremos que Dios, Nos saque de ahí, Pues no, El Señor también, Permite que su pueblo, Experimente el hambre, También permite que su pueblo, Experimente, Una necesidad, Apremiante, Fuerte y severa, Para que, Para que cuando Dios actúe, El pueblo, Lo reconozca, Porque cuando Dios actúa, En lo ordinario de nuestra vida, A veces nosotros, No lo reconocemos, Necesitamos esas cosas, Extraordinarias, Para poder reconocer, Su presencia, Su mano poderosa, Su brazo firme, Su sombra, Él está con nosotros, Él camina con nosotros, Él vive en medio de nosotros, Y a veces no lo descubrimos, Entonces la tarea de nosotros es, Dejar de estar con tantas cosas, Que nos abruman, Y darnos cuenta, De la presencia de Dios, En nuestra vida, Del actuar de Jesús, Compasivo, Ante nuestras necesidades, Hoy el pueblo experimenta, Un hambre física, Pero, Tú y yo, A veces hemos experimentado, Un hambre espiritual, Un desierto, Y una sequedad, De la presencia de Dios, En nuestra vida, Que a veces decimos, Híjole Señor, Te rezo, Y no sé si me escuchas, Te imploro, Y no sé si me oyes, Te busco, Y no sé si estás, Y el Señor ahí está, Pero nuestro desierto, Es tan grande, Es tan fuerte, Que a veces, Nos impide, Tomar conciencia, De la presencia de Dios, Pero si nos mantenemos, Firmes en la fe, Si nos mantenemos, Inconmovibles en la fe, Veremos las maravillas, De Dios, La respuesta del hombre a Dios, Siempre tendrá que ser la fe, Siempre creer en Él, Saber que Él no se detiene, Ante nada, Y ante nadie, Para poder transformar, Esas realidades difíciles, En una bendición, De su presencia, Y de su actuación, En nuestras necesidades, Dios, Si nos remedia, Dios, Si nos escucha, Pero, Necesita de nosotros la fe, Yo creo que aquí tenemos, Una gran tarea todos, De tener una fe, Grande, Fuerte, Para poder, Mirar la obra de Dios, Para poder reconocerlo, Todos los días, Desde la mañana, Que despertamos, Hasta la noche, Que dormimos, Y durante la noche, En nuestro sueño, Allí está Dios, Velando, Viendo, Atendiendo, A cada uno de sus hijos, No pierdan la fe, Jamás, Aunque sus problemas, Aparentemente, Sean más grandes, Que nuestro Dios, No hay nada más grande, Que nuestro Dios, Compasivo, Y misericordioso, Los invito ahora, A que reflexionemos, Esta palabra de Dios, Con las siguientes preguntas, ¿Qué me hace descubrir, El texto de la persona de Jesús? ¿Qué aprendo, De la compasión de Jesús, Por los necesitados? Descubro en mi vida, Los signos, De abundancia, De la llegada, Del reino de Dios, Ahora los invito, A hacer nuestra, La oración de Jesús, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros, Tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra, Como en el cielo, Danos hoy, Nuestro pan, De cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros, Perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer, En la tentación, Y líbranos del mal, Amén, Ahora los invito, A que en su ficha, Escriban un compromiso, Esta palabra de Dios, ¿A qué te compromete? Y durante esta semana, Ponlo en práctica, Nos veremos la siguiente semana, Con la próxima ficha del evangelio, En la reflexión del Alexio Divina, El Señor esté con todos ustedes, Y que la bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Y los acompaña siempre, Amén, Hasta la próxima, Que Dios los bendiga, Para ser como Jesús, Para ser como Jesús,